hola qué tal aquí seguimos en motorsport manager listos para irnos ya la segunda prueba del campeonato campeonato que ha arrancado muy bien para nosotros se nos escapó por poco la victoria en el circuito de doha pero bueno un segundo y tercer puesto están muy bien para empezar la temporada así que vamos a ver si seguimos con la racha positiva en el circuito japonés a ver claire tiene tortícolis pero no vamos a hacer cambios no me atrevo a poner a fara como titular y a ver tenemos un gran premio de japón que vamos a tener lluvia durante la carrera lo cual es bueno vamos a ver si nos ayuda a hacer un buen resultado a ver 47 vueltas desgaste del neumático normal gasto de gasolina bajo tendremos que ver si hacer estrategia una parada oa dos el único problema es la lluvia porque depende de cuando vaya a llover pues nos puede condicionar a el consumo de gasolina bueno más que el consumo cuando hacer las paradas así que tendremos que estar muy acertados ahora que se han introducido los repostajes a tener suficiente gasolina para llegar hasta el momento de la lluvia en cuanto a patrocinadores yo creo que después del buen resultado de doha podemos arriesgarnos vamos a intentar este patrocinador a ver si nos sale bien a ver un segundo what? no lo entiendo porque en este me sale vale vale ok ok me dice el banco me sale más bueno me sale peor por un tema de que está contando las bonificaciones que hay que pagarles a los ingenieros o mecánicos por eso es que no entendía digo cómo puede ser que restes un millón y me salga más caro el problema es que si hacemos si hacemos este pero continuamos quedando segundos y terceros pero tenemos pasta así que voy a arriesgarme a coger este patrocinador vale veamos super blandos para clasificación y entrenamientos hombre la verdad es que va a hacer temperatura así que creo que voy a hacer esto 8 4 3 porque es posible depende de cuando llueva que necesitemos los neumáticos medios vale listo ok pues las piezas son las que son así que vámonos hacia japón ahora con los repostajes la verdad es que las estrategias de neumáticos son mucho más abiertas es decir en este caso por ejemplo si vemos que no llueve al principio de la carrera pues podemos montar un neumático medio e ir largos hasta que empiece a llover o al contrario si llueve al principio y vemos que con el neumático medio ya llegamos hasta el final pues podemos poner este neumático cargar de gasolina e ir hasta el final sin hacer ninguna parada así que ahora estratégicamente las carreras son bastante más complicadas pero también así es más divertido porque si no antes sin el repostaje pues sólo era cuestión de controlar el desgaste de neumático y ya está y no había más inconvenientes vamos a ver si el juego nos traslada a japón de una vez vale ahí estamos vale en principio no había lluvia para entrenamientos y clasificación solo para la carrera pero bueno vete a saber si nos llevamos alguna sorpresa vale esto de aquí podemos bajarlo este de aquí también vale los frenos no me ha atrevado a tocarlos ya están bastante bajos ok lo mismo para aquí vale pues me parece que ya lo tenemos vale veo que tal ley lleva un motor bastante potente a lo mejor por eso hizo tan buena carrera en en doha lleva un motor más puntero que rick en fin a pesar de estar lesionada vamos a hacer que tal ley participe en los entrenamientos así también que se pueda probar veamos Ok, pues, mismos neumáticos, y vamos a ello, si acaso, a ver, relaje de carrera, correcto, si nos sobra tiempo, bueno, algo de tiempo nos sobrará seguro, porque este circuito es muy rápido, y ya practicaremos otro tipo de neumático. De momento vamos a ver qué nos cuentan con estos compuestos. Vale, fará. Guau, Talil le ha sacado un segundo. Ah, no, no, espérate, es Bong, el que nos está sacando un segundo, ya es, ya ha ido. Uff, nos ha clavado segundo y medio. Sí, la verdad es que no hemos empezado demasiado bien, pero bueno, a ver si se animan. Pues bueno, de momento no estamos haciendo ninguna maravilla. Talil está quinta, pero no hay ni rastro de la mejora que vimos en Doha. De todas maneras, creo recordar que en los entrenamientos de Doha también estábamos por estas posiciones, y después en clasificación, pues fue cuando nos llevamos la sorpresa y después en carrera. Así que bueno, vamos a tomárnoslo con cautela. A ver, no sé qué hacer. Esto tiene que venir hacia aquí. No sé qué hacer con la aerodinámica. ¿Le pongo más aerodinámica o le quito? A ver, pongamos la aerodinámica y esto hacia aquí. Vale, a ver qué ocurre. Vale, que empiece ya con clasificación. Sí, una vuelta. Vale, y Pharah pues más o menos lo lleva algo peor. En este caso sí que hay que cargar aerodinámica. No hay problema con eso. Y vamos a ponerle más hacia motor. Vale, a ver qué tal. Nos falta un poco para el reglaje de carrera, así que que salga Pharah de una vuelta. Y lo volvemos a meter en boxes. Vale, tú vuélvete a boxes. Que te vamos a meter ya los reglajes de clasificación. Vale, pues parece que... Thaline nos decía que iba bien de aerodinámica. Aquí vemos con Pharah que también hemos mejorado. Vale, voy a quitarle un poquito. A ver si acabamos de dar en el clavo. Vale, y Pharah ya va hasta el final. A ver, Thaline. Vale, la meteré en boxes para hacer los últimos ajustes y que ya vaya hasta el final. Vale, también al 97. Pues un poquito más de motor. Y dos vueltas, mismo neumático y en marcha. Vale, pues creo que la suerte está echada ya en cuanto a tema de reglajes. A ver, siempre podemos corregir alguna cosa en clasificación, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener ya el neumático listo en esta sesión de entrenamiento. Y wow, nos están apalizando de momento. Así que yo que me pensaba después de la primera carrera que estábamos ahí arriba, pues... Estos entrenamientos parece que no se están devolviendo a la realidad. Vale, es una pena. No vamos a llegar al nivel 3 de clasificación por muy poco. Pero bueno, confiemos en que los reglajes estén bien. La verdad es que no han sido unos entrenamientos demasiado gloriosos. Pero bueno, los oficiales son ahora. La clasificación es ahora. Así que, a ver, no hay lluvia de momento. También es cierto que a lo mejor nosotros en Doha quitamos bastante... O sea, ganamos mucho rendimiento con la ligereza de peso. A lo mejor ahora los otros equipos están empezando también a aligerar peso. Y eso les está dando un plus. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, con... Con el coche de TheGraph la hemos liado, ¿no? Vale, tiene que ser menos... Vamos a ver si cambia un poco esto así y esto así. Vale, vamos a ver. Esto queda un poco hacia atrás de la zona genial en la que estaba antes. No sé si puedo hacer algo así. Vale, esto queda entre las dos geniales. A ver si funciona. Va bastante descompensado aerodinámicamente. Pero si en conjunto salen los tres púrpuras, pues ya estaría hecho. Y aquí, ¿qué ha pasado? Porque hemos perdido este... Vale, hay que darle un toquecito a la presión. Vale, creo que ahora estará bien. Vale, pues... Estamos listos. Vamos allá. A ver, dale ahí. Salto primero. A ver si TheGraph le sube un poco la forma. Aquí al menos hay más tiempo para hacer los entrenamientos que en Doha. Bueno, no es que haya más tiempo. Es que el circuito, al ser más rápido, pues te puede dar más margen. Vale. Rick, ves yendo. Muy bien, pues le hemos dado el perfecto perfecto a Talley. A ver a TheGraph. No ha calentado tan bien las gomas como Talley, pero bueno. A ver si podemos darle una buena configuración. Y no. Bueno, en total he ya tres décimas de... No sé quién estaba a tres décimas. Pero TheGraph viene mejorando. Seis décimas de con... Si me... A ver este coche que no nos moleste. De momento TheGraph va... Para hacer pole, pero... Ah, no sé si a este coche le habrá molestado mucho. Pues sí, pole. Bueno, pole. Primer tiempo provisional. Y eso que la configuración de TheGraph era una basura. Pero bueno. A ver si podemos ahora... Darle otra mejora en el segundo intento. Y... Que incluso pueda mejorar. 99%. Perfecto. A ver, Talley. Tienes que espabilar un poco que... Que bueno, que lo hiciste muy bien en Doha. Y a ver si puede repetir el éxito. Vale, viene calentando bien las gomas. A ver, Rick. Ve saliendo. Vale, le hemos vuelto a dar el perfecto perfecto a Talley. A ver si podemos hacer lo mismo con... Con TheGraph. Vale, creo que ahora está calentando mejor los neumáticos. Y Talley viene mejorando. A ver si puede pasar este coche antes de iniciar la vuelta. Y así no le molesta. Bueno. Buena, buena. Es mejor que antes, pero tampoco es perfecta. Talley mejora, pero se queda sexta. A ver qué hace Rick. De momento un poquito peor. Pero aún hay margen de recuperación. Liao viene marcando... El mejor parcial. TheGraph sigue sin mejorar. Gon ahora también. Ay, ay, ay. Que nos van a echar. Vale, nada. TheGraph, basura. Y me parece que nos van a echar. Oh, no. Liao ha cerrado la vuelta, pero no ha mejorado. Simen en el segundo tampoco... Está mejorando, pero... Gon se pone primero. A ver qué hace Simen. Hashimoto no mejora. Simen tampoco mejora. Bueno, Gon nos ha clavado cuatro décimas. Pero TheGraph ha entrado en el objetivo del patrocinador. Así que... Bastante bien. Lo que me preocupa es que Gon parece que lleva un cohete. O sea, ya es el que ganó la prueba de Doha. Así que parece que... Yo pensaba que en el mundial nos enfrentaríamos a Rossini. A ver, que también están ahí. Pero parece que ahora mismo el coche a batir es el primer coche de Steinman. Vale, pues eso no entraba en mis cálculos. Ya lo dije en el vídeo anterior. Pero bueno, vamos a ver por qué se viene lluvia para la carrera. A ver si nosotros acertamos y ellos fallan en la estrategia. Vale, parece que de momento empezará en seco. Vale. Empezará a llover hacia la vuelta 24, mitad de carrera. Vale. Pues me voy a pensar la estrategia. Seguramente vamos a tener que ir en seco, obviamente, hasta mitad de carrera. Que es cuando llega la lluvia. Y a partir de ahí tendremos que ir viendo según evolucione la pista. En fin, de momento lo dejaremos aquí. Y como siempre veremos la carrera en el próximo vídeo. Así que, hasta pronto.